En estos documentos destaca Esteban Villegas, actual dirigente del PRI, que recibió de manera personal la cantidad de 515 mil pesos de la Tesorería del Gobierno del Estado en el año 2004 y otros 619 mil pesos en el 2005 cuando Jorge Herrera Caldera era Secretario de Finanzas y Esteban era dirigente de la FEUT. También vemos como Luis Fernando Soto Jaques, actual dirigente estudiantil del Tecno, ha recibido diversas sumas de dinero de la Tesorería del Gobierno del Estado en este año 2010. En estos documentos también se observa como Gabriel Montes Escalier, actual miembro de la planilla de Adán Soria, recibió de manera personal la cantidad de 749 mil pesos de la Tesorería del Gobierno del Estado en 2006 siendo Secretario de Finanzas Jorge Herrera Caldera y Gabriel Montes, dirigente de la FEUT. Con la salida del ingeniero Juan Gamboa como director del Tecno, el cual es candidato a síndico en la planilla de Adán Soria, ha quedado al descubierto una mega red de corrupción en el tecnológico que todo indica que nace desde el gobierno y alcanza esferas estudiantiles. Pues no cometa el mismo error que ha estado cometiendo durante todo este tiempo para rechazar los puntos de acuerdo o las propuestas que tienen que ver con que haya manejo transparente en el uso de los recursos públicos, porque aquí al final de cuentas se trata de eso, se trata de una cantidad importante de recursos económicos que han sido destinados supuestamente para las instituciones de los jóvenes, las sociedades de alumnos y que en todo caso ese recurso no sea transparentado y esperamos que se apruebe la comisión.